Amor, estoy embarazada. Amor, qué gran noticia, mi vida. Mira, mira. Eric, hijo, vas a tener un hermanito menor. ¿Qué? Mamá, no puede ser. Qué felicidad, mamita, pero ¿cómo si tú eres una mujer viuda? Además, no es que quieras ser grosero, pero ya estás un poquito avanzada de edad. Ay, hijo, no te lo había dicho, pero congelé mis óvulos desde hace más de 20 años y conseguí un donador. ¿Vamos a ser tan felices? Ay, qué felicidad. Tú sabes que yo siempre he soñado con tener un hermanito menor. ¿Y nuestro hijo? Ah, sí, también, amor. Pero eso sí, voy a necesitar tu ayuda porque a mi edad va a ser un poquito complicado. Entonces, para qué se embaraza. ¿Dijiste algo, Vanessa? No, suegrita. Bueno, Eric, vámonos porque necesito que me ayudes a mover la cama. Ahora necesito que me llegue la luz del sol. Claro que sí, mamita. Vamos. Listo. Terminé. Vuelve muy rico mi vida. Sí, amor. Seguramente es la crema que me estoy poniendo. Ay, mi amor, hueles... Exquisito. Amor, ya. ¿Sabes cómo me pongo cuando me besas ahí? Ay, mi amor, sí lo sé. Vanessa, Eric, perdón la interrupción, pero me he dado cuenta que mi colchón está bastante viejo y me duele terriblemente el espalda. No te preocupes, mamita. Te puedes quedar a dormir en mi cama. Le diré a la tuya. Además, que hay suficiente espacio para ti y para Vanessa. Ay, gracias, hijo, qué considerado. Vanessa, espero no te importen mis flatulencias. Es que ven en el de col. Lo siento, qué tonta. No se preocupe. Yo tampoco voy a dormir aquí. Adelante, bonita. Gracias. Eric, no puedo creer lo que estás haciendo. Vanessa, voy a dormir en la habitación de mi mamá. Ella está embarazada, no puede pasar molestias. No, Eric. Mira, esto es muy grave, pero hasta dudo mucho que esté embarazada. Vanessa, no digas eso. Mi madre, sé que es un poco complicada, pero ella sería incapaz de algo así. Además, tú sabes que yo siempre he querido un hermanito menor, mi amor. ¿Y un hijo? Un hijo también, mi vida, pero entiende. Ella es mi madre. Además, esta es su casa. ¿Qué pasa? Te he dicho más de mil veces que nos mudemos. Por ahorita no es un buen momento para eso, ¿sí? Sí. Siempre es lo mismo, ¿no? Yo ya no sé qué va a ser de nosotros. Ay, no, no, tranquila. Todo va a estar bien. Ya verás que tú no puedes vivir en el chico. Vamos. Ay, no, tranquila. Ay, no, tranquila. Ay, no, tranquila. Ay, no puede ser. No lo puedo creer. ¿Ni siquiera recogió los platos que ensució? Ay, no. Ya me tiene cansada. Ay. Ay, no. Ay, no, el bebé. El bebé. Eric, Eric, ya voy a dar a luz. Ay, no. Ay, no, no, qué no. Ay, no, qué no. Ay, no. Ay, no, qué no pasa. Llevo el carro. Eric. Eric. Ay, no. Ay, no. que sí, mamita, no te preocupes. ¡Eric, va a nacer tu hija! ¿Va a ser niña? Fantástico, mi amor, serán dos mujercidas en camino. Eric, por favor, apresúrate, me duele muchísimo la espalda. Eric, mira, si tú no ves nacer tu hija, ni te molestes en hacerte llamar a su padre. Eric, quiero para ya esa bolsa. Claro que sí, mamita, enseguida. Vamos para llevarte al hospital. De paso, iré a comprar la bolsa para mi madre. Mira, vete, ¿sí? Yo puedo sola. ¡Ayuda! Aguántame, amor, aguántame. ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Ya traje la bolsa! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Cómo vas a estar tomando alcohol? ¿Acaso olvidaste que estás embarazada? Ay, hijo, solamente era un jugo de manzana y se me fermentó. ¡Por favor, mamá! Debes pensar en la bebé. Hijo, basta. Le estás haciendo daño a tu hermanita. Mamá, ¿me mentiste? ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme esto? Hijo, basta. Me sentía muy sola. ¿Muy sola? Hay alguien más que está sola en este momento. Y es mi esposa dando a luz a mi hija. ¿Cómo puede ser capaz? Hijo, por favor, no te vayas. ¡Eric! Ey, 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 ¿dónde va? Señor, mi esposa está a punto de dar a luz. Juanesta, mi amor. Vas a tener a tu bebé, amor. Mi amor, por eso a partir de este momento te juro que voy a dejar de ser un niño. Vamos, mi amor, tú puedes. Vamos, mi amor. 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 Debimos haber hecho esto hace mucho tiempo Eric Mamá Por favor, piensa bien lo que vas a hacer Mira, Vanessa no te va a hacer la sopa como yo No te va a atender la cama Lo vas a pasar muy mal Primero, Vanessa no va a hacer nada de eso mamá Ella dio luz hace pocos días Y yo la voy a atender Ella me necesita Segundo, no puedo creer que haya sido capaz de hacer todo esto Eso significa que eres una pésima abuela Así que no te quiero volver a ver en mi vida Adiós Vámonos mi amor No va mi amor Aquí está Gracias amor De verdad me dolía el cuello muchísimo Estás muy estresada mi amor Tranquila Sí Es que tengo un presentimiento No sé, siento que algo malo va a llegar a nuestras vidas No pienses en eso mi amor Ya verás que todo sabrá Iré a ver mi amor Ya vengo Mamá Adelante Con permiso Lo sabía Lo sabía Sabía que algo malo se acercaba a nosotros Tranquila mi amor No digas eso Mamá Si te dejé entrar fue porque dijiste que tenías algo que decirnos Adelante Pues sí Pedirles perdón Me costó mucho dejar ir a mi hijo Con la partida de su padre Las cosas ya no fueron color de rosa para mí Y me sentía muy sola Pero muy sola Y fui una tonta y caprichosa En lugar de alegrarme porque Un pequeño rayito de sol llegaba a nuestras vidas Les traje esto Tejer me da mucho para pensar Ay me encanta Mamá Está hermoso Muchísimas gracias Bueno Me tengo que ir Solamente quería decirles eso Y la verdad no quiero ser una molestia para ustedes Vamos mamá Te acompaño No 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 se vaya Quédese a comer con nosotros Eric hizo una comida deliciosa Como tú me la enseñaste mamá Usted no está sola Siempre nos tendrá a nosotros La sabiduría de una suegra Se revela cuando respeta los límites Y deja que la relación de sus hijos Crezca sin sombras innecesarias ¡Suscríbete al canal! Gracias.